Yo soy Barranca Berbeja, un ciudadano responsable que de verdad ama la tierra que pisa, no lleva la basura a sus esquinas ni a los separadores de las avenidas. Un ciudadano de bien que bendice a Barranca Berbeja, coloca la basura en la puerta de su casa, en las fechas establecidas por las empresas de aseo. ¿Cuánto amamos a Barranca Berbeja? Esta es la página de Mucho Surrondo. ¡Gracias!